Si te quería agarrar puerco, cerdo depravado ¿A donde crees que va? A ver si esto es de tu talla ¿Quieres que me pongas rudo eh? ¿Te atreves a usar mis propios hechizos contra mi, daughter? Hasta la vista, baby Siempre he admirado a los hombres exitosos No, God, please, no, no, no Se murió Esto es una mierda, me cago en esta porquería Ojalá se muera ese hijo de puta Quede como un tonto anoche No nos asustes, marrano Puta, casi la cago Algunos centímetros más tarde Esto te dolerá Mucho más De lo que me dolerá a mí Concentrate Un ganador Yo desayuno perdedores ¡Eso! ¡Wow wow 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 wow! ¿Qué pasó? Toma la papá Tomala papá Mucho, mucho más tarde Que se armen los pinches chingadasas No cabe duda que es un estupido Eso tuvo que doler No puedes huir de mi Oh my god No estaban extintas esas cosas No sé quién es usted Yo los buscaré Los voy a encontrar Y los mataré Una eternidad más tarde Te voy a hacer pedazos Corre perra, corre Vámonos a la verga Vámonos a la verga Vámonos a la verga Vámonos a la verga Hay que ir tras ese hijo de perra Detrás de ti, imbécil Últimas palabras Pensar correcto es lo que hago Una deuda con la sociedad más tarde ¿Qué rayos es esa cosa? Yo te conozco Que se armen los pinches chingadasas Apúntele bien Toma la puta ¿Qué es eso? ¿Eres un clon? Yo me encargo de esto ¡Muere, maldito! Estúpido Este es el fin de... ¡Sí! ¡El perro! ¡Ay, pero qué idiota! Yo voy a mi destino y voy a ganar Me amenazas ¿Eso te gustó, amiguito? ¡Ay! ¡What! ¡What the fuck! ¡Conchito! ¡Para y viene antes! Nos vestimos de gala Y vamos a hundirnos como caballeros ¡He vuelto! ¡He vuelto! ¡He vuelto a caer! ¡Quedes como un tonto anoche! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!